hola qué tal en este vídeo vamos a continuar con esta serie en la que estamos probando el servicio de byte como les mostraba ya tengo aquí la tarjeta de byte la tarjeta sim y lo que vamos a hacer es que ya tengo el equipo aquí vamos a sacar la ranura con esta cosa vamos a sacar el sim de telcel sacamos el sim de telcel vamos a ponerlo por aquí y lo que vamos a hacer es meterle el sim de byte este equipo les comenté no no les he comentado que equipo es les comenté en un vídeo hice un vídeo de las velocidades que maneja telcel actualmente y en ese vídeo les comentaba que en la zona en la que yo resido hay muy mala cobertura yo voy a tener un mega de velocidad cuando me va bien entonces éste si está muy bien la señal de telcel por acá entonces vamos a probar qué tal la señal de byte este insertamos el la tarjeta sim en él en la platinita y la ingresamos al al equipo con cuidado listo ya quedó nos prendemos el dispositivo vamos a ver qué es lo que ocurre si agarra la señal si hay que configurarlo y esos asuntos esperamos unos segundos que prenda los teléfonos prenden relativamente rápido me acuerdo que hace este bueno les hago la plática en lo que prende hace qué sería hace seis años tenía mi teléfono era un blackberry z 10 y ese teléfono tardaba cinco minutos hacia cronómetro en prender entonces ya aprendió el ya aprendió el dispositivo vamos a desbloquear con la contraseña está agarrando y listo tenemos toda la señal entonces lo que voy a proceder a hacer tenemos toda la señal y tenemos este lt activado con telcel nunca en aquí en la zona nunca este nunca me salía esa leyenda dejen inicio la grabación de pantalla para que para que lo vean les pongo la grabación en pantalla miren me llegó me llegó este mensaje que dice este actualización de configuración una nueva actualización de aprovisionamiento le damos clic y lo instalamos ya fue agregado y ya en automático el punto de acceso ha sido agregado entonces ahora vamos a desactivar wifi vamos a activar datos y tenemos la máxima señal cosa que aquí con telcel nunca me ha llegado la máxima señal tengo que ir al pueblo vecino para que me llegue toda la señal además la señal de telcel es altamente está inestable me está brincando de 3g a 4g constantemente entonces lo que vamos a hacer ahora es entrar a la aplicación de meteor meteor es la aplicación en la que yo confío creo que es la única en la que confío no me gustan las otras suelen ser medias mañosas y vamos a hacer una prueba de velocidad vamos a ver nos arroja un ping de 42 nos arroja una velocidad de bajada de 32 megas 40 megas 46 50 megas 53 56 y una velocidad de subida de 36 38 39 40 40 megas de subida como pueden ver es celular y es byte 4g esta es de estas capturas de pantalla las pueden comparar con la velocidad en ese vídeo que les digo de cuál es la velocidad que telcel te da actualmente en ese vídeo subí las capturas de pantalla y de la velocidad que nos da este telcel aquí en la zona donde vivo como les mostraba hay veces que das 0 megabits de velocidad porque no hay sencillamente navegación entonces pues en temas de velocidad está está bastante bien vamos al navegador el navegador vamos a youtube que cargue youtube vamos a ver qué tan rápido carga ya reaccionó y vamos a entrar al canal entramos al canal está respondiendo bastante bien ah pues miren de hecho este es el este es el vídeo cuáles son las realizadas que toca telcel actualmente y aquí es donde donde les muestro las las velocidades si alcanzan a distinguir porque ya la pantalla está muy chica esa es la velocidad aquí en esta misma zona donde me acaba de arrojar 50 de bajada y 40 de subida esa es la velocidad en este 0 megas de navegación entonces en cuanto al tema de de navegación no estoy presentando ningún inconveniente tengo toda la velocidad aquí entonces lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo va a ser probar las llamadas y los mensajes de texto a ver este a ver qué qué pasa de los mensajes no no se me ocurre cómo cómo poderlo probar déjenme pensar qué hacer pero bueno este la señal está iterando entre toda y pues lo que serían tres rayas y todo parece marchar bien entonces en el siguiente vídeo vamos a hacer eso probar algunas llamadas y vamos a probar este o tratar de probar los mensajes de texto a ver si se puede vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si se puede